Hablando de... Cambiando de tema un poco Hablando del M Music Production Ahí se me olvida Pero no, no se me va a olvidar No, se me va a olvidar Con quién te me echaste, mano? Con quién te me echaste? Escúchame, mano, escúchame Hay un video por ahí rotándose Solamente voy a decir Los cabezazos duelen No, no, mano Es un... Ah, fue bien ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? Te ha roto los podcasts? Como ya tú sabes Ya estamos activos Primero agradecemos a Nonstop Los pueblos más alagracos En Nonstop.p, gente 2x50 en básicos Baratazos Calidad, gente Y son overs Y así súper sueltos Para que estés ahí chorreado No se notan los rollos Y ahí todo chévere Ya saben, gente Nonstop.p En Instagram Dense una vuelta por ahí Y sin más preámbulos El día estoy con un duro Unos ritas nuevos Que va a salir a romper Y ya lo está demostrando Ya de a pocos Él es Black Rose Yo, gente What's up, Keith? Mano, gracias por estar acá Estaba pendiente de esta vuelta Hace tiempo Sí, sí, mano Sí Por ahí vi, mano En una de tus reacciones Que te hiciste Que estaba en la madrugada Y vi que me Que con tu casa Que me había visto En el video de Jung Sí, sí, vi Ah, la video de Jung Sí, sí Por eso agarré y te hablé Pero también me acordé Porque yo me pierdo, mano Pero ya estamos acá, men Me metí un tripsote Pero acá estoy Está cerca, man No está cerca Estás acá, nomás De San Juan O eso dice Villa María El Triunfo No le crean O sea Tal vez sí, Tomás, nada Ya saben, ya representando Bueno, qué locura Te cuento, Pedro Desde que yo Cuando yo te vi Por primera vez Te vi en M Music Production Y me empiezo a ver Y dije, ah, ya, él es Y escucho Exclusive, mano Y dije, a la mierda El chulo le va a meter Le va a romper Pero ya queríamos avisarte Desde antes Ya te hemos mapeado Desde antes Y dije, ya, ¿cuándo lo llamamos? ¿Cuándo lo llamamos? Pero mejor que saque un disco O algo para venga Y lo promocione Y que reviente todo Pero sí, no, sí Habíamos pensado en eso Y de ahí te dimos En el H Sur Y ya te, al toque Y dije, mano Tienes que caer Tajo de dónde Ya no me va a pelar tanto Ya no te cobro Ya te escapa Ya, sí, sí Y al toque Ya coordinamos esta vuelta Y ya estábamos ya Ahí caí Ahí nos juntamos Pela, nada No sé cómo Me guiamos Oh, yo te sacaba Por los videos Y toda esa nota Ahí con la gente Como yo a veces Entrevistaba a un par de gente Que también son mis causas Ya, pues, agarré Y estamos Y te dije, ah, puedo De romper Al que hacer Al que hacer Los manos Porque ahí me gusta empezar siempre ¿Cómo empezaste con la música? Como tu primer acercamiento ¿Cómo decidiste meterle? Ah, su mano Con la música Pasa que La familia Por parte de mi viejo Ellos estaban más metidos En la música Que por parte de mi mamá Entonces Esa hueá de la música Ya viene como que de familia ¿Me entiendes? Mis tíos son como Medio rockeros Guitarra, batería Fun instrumentos Algunas primas Son bailarinas Entonces Estaban metidas En todo el coso Pero a mí en sí Me gustaba la música Desde muy chiquito Con los boleros Yo le cantaba a mi vieja Boleros Excelente Y tal Y luego me pegué Más con la música Cuando un día Este, cuando yo era chivolo Pero ahora he estado En quinta primaria Sexta primaria Había una Una novela Aleja del mariachi Aleja del mariachi Ahí le metías Me pegué, mano Y yo de chivolo Yo de chivolo Quería ser mariachi Se me metí en la cabeza La novela Y po, agarré Y full rancheras Entre rancheras Y las canciones De Romeo De aventura Pero de aventura Pero no es el Romeo Ahora Ya, mano Así flow romanticón Hasta que agarré Y ese fue como Mi primer acercamiento Con la música En cuestión de instrumentos También Cosas así ¿Tocó un poco la guitarra? Más o menos Lo que lele Por mi cuenta, mano Siempre agarrado Y me gusta Me gusta estar en mi hueco Así metido en mi jato En mi cuarto Y aprender así Y nutrirme yo De varias huevadas Y así aprendí un culo huevada Para barme Y toda esa mierda Eso te influencia A tu música también A la larga Claro, claro Yo consumo Yo consumo de todo, mano A mí cuando me preguntan ¿Qué me gusta hacer? Yo respondo que música Música, mano Música Trap, reggaetón Danza Cualquier cosa Cualquier ritmo Que se pueda meter algo Y que salga piola Que suene piola Ahí estoy yo, mano Eso es lo Si tú me escuchas Puto, tengo temas de qué, mano De electro Tengo dancehall Reggaetón Trap Trap chill Trap pesado Mano Es que Es así Tengo hasta rock, mano Tienes que meterle ahí en todo Claro, tienes que estar en todas Obviamente Yo también comparto eso contigo De que si quieres meterle algo Tienes que meterle en todas Todas para chapar más Música es música, mano Es lo caso Pero ¿Cuándo es que tú te das cuenta Que tú le metes? ¿Cuándo es que es la primera vez Que te des a rapear? Eso es cuando ya estoy como En tercero secundaria En el cole fue En el cole Estaba en tercero secundaria Y este Y yo agarraba Y me vi la película de Eminem Yo me la había visto antes De Chivolo Pero no le había prestado atención Me vi la película de Eminem Estaba así Y se me hizo a mí Súper locazo Aparte de esto Yo ya escuchaba Ya escuchaba hip hop Tipo Rapper School Lil Sopa Cayó Cartel Esa gente ¿Me entiendes? Pero más Rapper School Sobre todo Entonces este NFX Gente también de afuera Entonces yo agarré Y a mí ya me gustaba El Bumba Estaba así pegado Este Mi jato paraba Pop Cuando Ator también sacaba Puro rapeo Estaba en la gente Entonces yo agarré Y un día Me veo la película de Eminem Yo creo que Esto a mucha gente Le ha pasado Y ahí A mí se me hizo locazo Como esa escena Donde ese huevón Se sube al bus Después de tener un día De mierda Siempre tenía un día Basura por todos lados O le salía algo bien Y luego estaba basura Y se subía al carro Se ponía los audífonos Y puta Y se ponía a escribir Mano Locazo Se ponía a escribir Y popo Y luego agarraba Y se sacaba los audífonos Y pum Regresaba a su realidad Todo problemas Tal tal Y eso se me hizo locazo Y yo cuando me iba a estudiar En el instituto Agarraba y chapeé Un cuaderno amarillo Que tenía ahí guardado Lo chapeé Y hice la misma Y dije puta la mierda Me bajité la escena Y yo estaba escribiendo Y así fue como Empezó mi manía Por escribir Luego que escribí Este Se lo mostraba A mis patas A ciertas personas Nomás Porque a veces Uno dice Puta Capaz Uno no le mete tanto Pero a mí me gustaba Pero igual yo le decía Mis causas A mí siempre me gustaba Buscar opiniones de la gente Entonces agarraba Y puta Le mostraba mi causa Mi otra causa A veces una amiga Y puta Le gustaba Y me dice Pero por qué no grabas Tal tal Pero para ese entonces No era tan accesible Llegar a un estudio Como ahora Puta Ahora tú entras a Instagram Y todo el mundo te graba ¿Me entiendes? Te encuentras de todo precio De toda calidad Pero te encuentras Antes no Antes tú te la tenías que buscar O sea Tenías que rebuscar Donde había un estudio O era muy caro O el que cobraba muy barato Estaba bien metido Que solamente lo conocía La gente con la que paraba Entonces este Así fue pues hermano Así yo agarré Y empecé Y luego un día Fue que Yo estaba Con mi causa Con mi pata Que es como mi hermano Lo conozco ya Trece años Entonces agarré Y eso tiene dos primos Que son gemelos Y a esos gemelos Le entró el bichito Por hacer música Ahí estaba empezando El coso De que la gente Haga música Y tal tal Entonces agarré Y empezó el cosita En tus conocidos Habían varios que estaban Que lo metían No no varios Algunos Pero más como Como quien dice Porque la gente empezó Hay mucha gente Que empezó a hacer música Por las batallas Por coso esto Y tal Entonces Como que se estaba Haciendo más Más de internet ¿Me entiendes? Ya se daban A notar más cosas Entonces Se compró Ese micrófono A todo el mundo Esto lo pasó A todo el mundo Todo el mundo Que se quiere comprar Un micro Y no sabe Se compra ese pack Que ve cuando le sale Ahí por Wish Ese micro dorado Ese mano Ese compró ese Ese un parante Y tal Y agarró Y esos jóvenes Sabían que yo Que yo rapeaba Que le metí así Y me dijeron Mano baja Pero para ese entonces Yo estaba como que En otra O sea Estaba como que sí Pero no ¿Entiendes? O sea que Como que la piensas Empiezas a hacer algo Y la piensas Y ya después lo voy a hacer Después lo voy a hacer Y Mano sí Un día te animas Y vas con todo Sí mano sí Este Yo cuando estaba en el cole Mi mamá presenté como dos veces Ah te presentabas en el cole ¿Qué pasa con las actuaciones? Eh Para No Miento Yo le hice una Yo hice una canción Triste Para Para una flaca Hace tiempo Cuando estaba como En cuarto de secundaria Romanticón Claro Romanticón Ese boom Romanticón Así Este Rompecorazones Y a una base Y yo cuando voy Al día siguiente Mano Este Al cole La gente Yo estoy pasando Subiendo para mi salón Y en el baño De las flacas Se escucha Que están cantando La canción que había hecho Y yo dije Y cagando Mano ¿Qué estás? Y luego cuando estaba pasando Por el colegio La gente me decía Oh piola el tema que pusiste Yo lo subí en facebook Nomás Así como Como una publicación Y ya Y la gente lo vaciló Y ahí fue como que dije Puta piola Luego Este Mi profesora de literatura Esta profesora Quiero un culo Aunque mucha gente La detesta Este Me dijo Me dijo Adapten un poema Cualquier poema De quien sea A causa De quien sea Y háganlo En cualquier género Y ya pues yo lo hice En boom Así boom Y como yo escuchaba Algon así A mí me gustan Las melodías Y ya Desde ahí Este Le metí a Uno de César Vallejo Díganos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál? Sí, César Vallejo Era este Te necesito aquí Porque sin ti Siento que me voy a perder Ya no está Algo así es Mano Es chiquitito Sí A mí me vacilan mucho Los poemas De hecho Cuando estás en el colegio Escribí un culo de poemas Excelente mano Y ya Empezó todo también Te ayuda tu música A componer Imagino también Que te ayudó Sí, sí Y eso De eso Quería llegar O sea En esa historia Quería llegar a que Yo me presenté En una actuación Canté Y le gustó a la gente Pepeola Todo Dije Uy a Laraco Cuando tú haces algo O cualquier arte que hagas Y te aplauden Puta es el mejor regalo Exacto Y un bata Que conocí a otro huevón Que producía Me dio una tarjeta Y yo nunca le llamé Porque yo estaba en otras Yo estaba metido En el instituto En el colegio O algo así Y yo decía como Que puta No sé Mano Tal tal Y voy donde los gemelos Llego ese primer día Me grabo un tema así Y Toda mi vida Pensando en mi AKJ Mano Dije Uy AKJ No sé Mano Y ahí salió Pepe Así de la nada Este Con nombre y nombre Mano A mí me gustó Blackie Por eso yo le digo a la gente Que me digan Blackie Más que Black Rose Aunque la gente se lo quedaba Porque decía que Blackie Era de perro Pepe Sabes quién eres Entonces ya Pero a mí me gustaba Pepe Mano La gente me dice Blackie Otros me dicen Blacko Black Rose En tus temas también dices Blackie Claro Claro Yo digo Blackie Qué alaraco Entonces este Es para que la gente se familiarice Pepe Para que no se le haga raro ¿Puede ser? Puede ser Puede ser que sí Puede que no Por eso te digo Yo en los temas lo digo ¿Para qué? Para que la gente se acostumbre Así como quién Un ejemplo claro Mano De alguien que está pegado Ese de Rails B Mucha gente cuando lo escuchaba antes Era skinny flaco Skinny skinny flaco ¿Sí o no? Era skinny flaco Entonces Ese de Rails B Y en sus temas decía skinny flaco Así y tal Lo turnaba Y ese dejan lo sacan de los dos Inteligente Hay que hacer la moneda bien Pepe mano Entonces la gente ya se acostumbra Esa actitud mano Hay que meterle con todo Y así es como salió Pepe mano Black Rose allá En Chorrillos Por Matelini Caos bien por allá La gente empezó a llamar Black Rose así En la calle Hicimos como un pequeño grupito Y había una chubala que cantaba Otro pata mío Que también que le metía Al araco Más rapeaba Pero tenía letras piolas Y así salió mano Black Rose Se quedó Y ya pues mano Y la gente me comenzó a conocer Black Rose Black Rose Para acá Black Rose para allá Ya no me llamaban por mi nombre Black Rose Black Rose ¿Y cómo es que tú te conoces con Khalil mano? Que pienso que es bastante importante En su carrera Ay chu Mira Yo agarré Y mi primer tema Yo me fui Hasta Jesús María creo mano Más o menos Con mi causa Mi primer tema Mi causa me había escuchado Yo tengo un pata que se llama Eduardo Pero la gente le dice Big C Ese don es mi causa Mi causa Mi causa Entonces ese don había escuchado Ese don yo lo conocí en un quino Y luego ese quino Ese don nos fuimos así Entre tal tal Y yo cantaba así Y la gente La gente Este En un tono Como me sacaba Me decían Cántate esta tal Y puta La cantaba Y la gente se pegaba Pedísele a Laraco Y mi causa dijo Mano Y yo Y yo Y yo cantaba en los finos Tú sabes que siempre hay un causa Que es el de las fichas Donde sea mano Claro Y mi causa dijo Mira escúchame Yo te voy a pagar tu primer tema Me dijo Ni cagando Sí así me dijo Yo te voy a pagar tu primer tema Y dije Firme Sí parece Como costó como 70 lucas Más o menos Y yo te voy a pagar tu primer tema Mano Nos fuimos mano Ese don pagó el taxi Pagó el tema Y nos regresamos en bus Porque ya no había planta Y así grabé el primer tema Que tuvo como 4 mil 5 mil vistas Más o menos Entonces Con ese tema Me hice conocido ahí Con la gente más o menos de ahí Y luego Agarré y dije Puta mano Latón Irme hasta Jesús María Latón Ya no soy mano Por más que quiera grabar Ni uno soy Y largame hasta allá No No soy tripsote Y pensaste en dejar la música Y agarré No 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 Y agarré y dije Alguien debe haber por acá Dije Hijo Yo voy a encontrar Alguien debe haber más cerca Mano Y me metí Me metí a YouTube Y este Para ese entonces Mis causas del colegio Tengo un pata que se llama Aldair Y otro pata que se llama Cueva Y esos zones son arriba De La Roja De Pamplona Y esos zones sacaban Al Gordo Freeman Mi causa En ese entonces Todavía no lo conocía yo O sea Lo sacaba Porque la gente lo sacaba Por cosas que pasaban En el bar y toda la huevada Entonces Yo agarré Y dije Puta Freeman ¿Quién le hace los temas a Freeman? Si esos zones de Pamplona Me metí Y busqué los temas de Freeman Salía ese huevón Pero ese zón antes No se llamaba Jalil Alexander Es donde se llamaba Witkin Boys Witkin Boys Pa Lo loquean así a Jalil Así se llamaba Así se llamaba Y entonces yo agarré Y dije Ya Acá soy Le rompe ¿Dónde vive este huevón? No sabía Dónde vive este huevón Porque no ponía la dirección No, yo no le escribí Y por cosas de la vida Mano Yo tengo otro elma Mío Que Puta Yo soy fan de ese huevón Se llama City Ese es un alaraco Le mete muy duro Agarré Y ese huevón me habló En ese entonces Ese es un Mano ¿Cómo es la vida? Causa Porque ese es un de City Este Me habló ahí Pero ese es un Yo lo saco desde chibolito Porque ese es un Estudió en mi mismo colegio Ah Lo conocías de antes Claro Entonces yo lo cruzaba de mirada Yo lo cruzaba de mirada Cuando yo estaba en secundaria Yo estaba en primaria Claro Yo lo sacaba así de vista Entonces yo agarro Y veo Y era él Dije ¿Cómo es la vida? Mano Un día estás así Y tal, tal Y al final te cruzas con personas Que Puta Tú dijiste nunca O no sé Y ya mano Y eso me escribe Me dice Vamos a sacar un tema Y yo le digo Vamos Mano Normal Yo a mí siempre me gustaba Mano Cuando la gente está puesta Para hacer cosas Entonces agarré Y vi sus temas Y alaraco Dije Puta Le mete piola ¿Para qué? Escuché sus temas La calidad Dije Y por cosas de la vida Lo grababa Donde ese huevón Entonces agarré Y fuimos Subimos Y la primera vez Que fue a su casa Todo el mundo Mano Le pasa esto Toda la gente Que vaya a CLG Hasta que se mude Va a ser un tripsote Mano Ese es el Olimpo Chapamos motos En cooperativa La gente que llega de San Juan Sabe de cooperativa A la vuelta Motos para Japón Te bajas en la curva Y una casa más abajo Después de haber pasado Tres mil vueltas Entre calle y calle Llegas a su jato Eso si es que vas Con la moto De la cooperativa Porque si chapas Otro lado Te bajas en el mercado Sarita Y tienes que subirla Vas a agarrar Y vas a tener que subir Las escaleras del dragón Ese es el camino desgraciado Esas escaleras amarillas Las amarillas Las famosas escaleras amarillas Las amarillas Esas que a la mitad De escalera Estás con el pulmón En la mano Estás que lo escupes Hay lugares Para descansar En la escalera Sí, sí, sí Y ahí la gente vive Vive así Uno Un caso vive más abajo El otro vive al medio Y eso vive al final Todavía Pero si caes a grabar Con Calil Vas a romper Si o no Sí Cuando tú subes Cuando yo subí por primera vez A grabar donde Calil Tuve que descansar un ratito Para poder tener respiración Para grabar Chopó aire Y se llevó su comida también Se metió a la bajada Ya, sí, mano Recargó y subió Y para ese entonces Grabábamos en su cuarto Arriba Ahorita está abajo La gente que ya vaya Puta, ahora está abajo Laraco Pero antes Grabamos en el Tercer piso Tercer piso era, ¿no? Sí, tercer piso Laraco Tercer piso Subíamos Y ahí grabábamos Con una silla Ah, su mano Ah, eso es lo Laraco, mano Eso es lo Laraco Porque uno ve Cómo va creciendo Conforme pasa el tiempo Claro, ves La gente también Claro, mano Ese don, mano Ese don, yo cuando fui Era su cuarto Su camarote Ese don siempre ha sido desordenado Su camarote Hacía Laraco Sus monitores Su tal, su tal Su silla Este, su escritorio Y una silla Una silla bagre Que nos daba, pe Que está cayendo a pedazos Que no tenía una pata Allá Con la puta Y la gente se chorrea La gente se chorrea En su cama A dormir Los que grababan Se pegaban tal, tal Y ahora pe Ahora anda, mano Ahora anda Al Laraco, ¿entiendes? Y eso la sube Eso la sube Entonces yo grabé El primer tema ahí Yo llegué a Jalil Gracias a mi hermano City O sea, me Prácticamente me hizo el atajo Yo iba a llegar Pero eso me hizo el atajo Eso me dijo Pum Porque eso la había Caía ahí Grabamos Timmy Que es un tema Que le gustó Un montón de gente Ese tema ahora Este, tuvo como Seis mil Siete mil Más o menos así Que la sube como mierda Y la sube, pe mano Un huevón Que su segundo tema Tenga como seis mil Y puta Claro, pe huevón Y luego que la gente Mano, lo más loco Cuando uno empieza a hacer música Mano Y que puta Tú no te imaginas Que si le metes bien Y tienes tu gente Que poco a poco Se va sumando Sea uno o dos Y que la gente te hable Mano Tú no conoces a nadie No lo conoces de nada Y te dicen Oh, mano Piola Oh, sí, mano ¿Dónde eres? Yo soy de acá Yo escucho tu música Mano Popo Mano, me ha escrito gente De la nada Que yo no saco de nada Y esos huevos Me conocen de tiempo Desde un tema antiguo Y yo, ah, su que a la haraco La gente está ahí pegada Yo no me creo esa nota Yo todavía, mano No me ha dado la idea Yo siempre le hablo a la gente Así cuando me hablan Y la gente va a seguir llegando, mano Y yo cuando le hablo a la gente, mano Siempre trato de hablarle de patas Así, hablarle como que sí, mano A la haraco Popo Tal Como quién hablo con mi casa, mano Porque yo quiero que la gente agarre Y sienta eso Y sienta como soy yo Porque así como me muestro yo Sí, tal cual como soy, mano Sí, identifica bastante gente también Porque todo lo que pasa También le puede pasar a otra persona Así que Un bravazo todo eso Uno como artista Y persona que sobre todo Que hace música No, como artista en general, mano Siempre tiene que buscar transmitir Lo que quieras transmitir Cualquier cosa que sea tu mood Que tienes que transmitir Exacto Lo que sea, mano Comparto eso contigo como mierda, mano En serio Y cómo es que Te hicieron causas, mano Porque ya todos sus temas Kalil, Alexander Ah, verdad Me acuerdo del tema Flow Habana, weón Estaban todos ahí Acordes los gritos Sí, sí Ya, mirá Esto es este Cuando yo grababa en ese weón Este Agarró Y pasó un time Y creo que sacaste Esto de CLG, ¿no? Cuando estamos arriba todavía, ¿no? Este Ya, pues, mano Yo grababa donde ese weón Y a mí me gustaba su calidad Ese weón Y yo me juntaba con la gente Ahí, pues O sea Yo agarré Y comencé así, mano A grabar temas A subir A estar así, tal, tal Pero todavía no comencé A todo el mundo La cosa es que Yo agarraba y lo jodía Cada que iba a grabar un tema Lo jodía Oye, pues, Jalil ¿Cómo es? Fírmame, pues, mano A, pues, mano Si le meto al araco Ahí, pulseando Así fue el día Le agarraba, le daba a pego Un ojito Chapao, la pisa Le decía Fírmame, pego de vos Si le meto al araco Hasta que un día, mano Todo se dio Con Exclusive Ah, su madre Es Exclusive Es un temón Un día yo llegué Van a escuchar Exclusive En serio Si no han escuchado Exclusive Se van a reventar Todo con Exclusive, mano Yo me acuerdo Yo pienso, mano Que tú Ese tema Es lo que piensas De que ya Este va a reventar Tú sabes Antes de que salga Tú ya estás seguro Ya va a reventar Este tema Ese tema Yo agarré Estaba sentado Puse A veces me da por poner Bases en la tele Y puta Comienzo a freestyle Y así De la nada Agarré Busqué melodía Y puta Me salió así La intro Y el coro El coro El coro lo cambié Como tres veces Antes de grabarlo O sea De mi jato Y ya Y luego cuando llegué Puta No, no Con la mole Con la tu Plao Hice un salaraqueo Con la producción Y todo Y ahí le metí al haraco Fue en ese tiempo Donde Nutro Lo metieron preso Por eso es mi Por eso es mi letra Digo Este Lo que había pasado En el concierto Ajá Saludos para Nutro Saludos a Nutro Entonces este Agarré Y ya Pero man Aparte es un artista Que yo escucho como mierda Por dos Por dos Entonces este Agarré Y con eso fue que Seban agarró Y me dijo Ya manito Ahora sí Ahora sí Ya manito Dijo ya señor Agarró y me dijo Mano Po Bienvenida a la familia Prácticamente Entonces Este Pasa que Exclusive Luego agarró Y comenzaba a sonar Arriba en Pamplona La gente lo comenzó a escuchar Arriba en Pamplona Por Exclusive Me habló Freeman Me habló Bastante gente Me dice Causa De los causas Que son ahora míos O sea Son mis causas Y yo paraba con ellos O sea Me llamaban Yo estaba Yo iba al estudio Luego agarramos Y hacíamos obra Tal tal Ese huevón Me llamaba Mano 12 de la noche Subía a grabar Hasta el cerro Subía a grabar Bajaba a 2 de la madrugada Ya sabía Me subía con sandalias Mano Ni cagando Full tierra Mano Y me subía con sandalias A 2 de la madrugada Haciendo música Si era tempranito Tempranito Si era de noche De noche A la hora que chucha sea Puesto para grabar Y así fue como Nos hicimos causas Con ese don de Jun Con Jun Daniel Que también hace bulla Con mi causa Elmer Que es barbero Es un alaraco Con mi causa Colita Con mi causa También lo llevo Toda la gente que cae A cuarto de la madrugada Claro Toda la gente de CLG Porque CLG es una familia Mano Arriba CLG CLG es Pamplona O sea CLG es familia Tú vas a Pamplona CLG y ya Ya estás ya Claro mano Y la gente son familia Yo puedo decir Que ese don de Freeman Es mi neto Que ese don de Lmer Es mi neto Que ese don de la gente Ahí necesita algo Yo sé que no le va a pesar La boca pedirlo ¿Me entiendes? Porque sabe que es recíproco Tú cuando tienes eso Cuando encuentras eso En un lugar La confianza Te rompe Cuando encuentras eso En un lugar Cuando a ti no te pesa la boca Para pedir Porque tú sabes Que a ti te pueden pedir Y tú vas a dar Eso es lo mejor Mano Se la sube como mierda Sabes que puedes contar Con esas personas también Y siempre van a estar ahí Para ti Mano Que locura Todo el cuarto de los gritos Tenemos que caer también A grabar ahí Unas cositas Unos vlogs ahí Con Galil Mano La gente se mete su tripsote Ha venido gente ¿Desde dónde? Ha venido gente Desde mano Desde San Pinga A grabar mano Desde Los Olivos Mano Desde San Juan de Lurigancho Se han subido hasta el cerro Mano Para grabar Está bien mano La gente que quiere grabar Para donde sea ¿Por qué mano? Porque uno se la busca Y uno se hace un nombre Y aparte se vio su trabajo Claro Eso es mano O sea sin hablar tanto Siempre sumando Uno se la busca Si tú te la buscas Te pasa un año Dos, tres Los años que pasan mano Te va a llegar Pero si te la buscas bien Si no le tiras la mala a nadie Si te hacen lo tuyo Poderón Claro También pienso que El tiempo que puedes Emplear Haciendo algo positivo Vos no debes que gastar Tirándole a alguien Exacto Exacto Perdiendo el tiempo Renegando No hay mejor forma De callar bocas mano Que avanzando Exacto Eso es lo mejor Trabajo vale por ti Yo no Exacto Si tú te das el tiempo De agarrarle De gastar tu tiempo Para agarrarle Y hacerle caso A alguien que no te va a sumar Para nada Tú Tú ya estás invirtiendo mal Exacto Porque al fin y al cabo El mejor La mejor bolsa de valores Ese es el tiempo Y eso siempre La gente tiene que saberlo Tú invierte en tu tiempo Mano Invierte en tu vida Sea lo que quieras hacer Loco Sea lo que quieras Si quieres poner un negocio Invierte Lo que sea que te guste Métele con todo Exacto Y no gastes el tiempo En gente que no te va a sumar Siempre va a haber Mano a mí Cuánta gente Cuánta gente No me dijo Uy por qué vas a hacer eso No vas a hacer nada Esto que el otro ¿Qué te vas a meter ahí? Estás perdiendo tu tiempo Que va tal 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 Ahora mira a esa gente Ahora mira a esa gente Mano hay un huevón No voy a decir su nombre Porque no le voy a dar color No le voy a dar color Mano Que agarréis una huevada Con una amiga mía de tiempo Y yo sé que vas a ver esto Mano Porque yo lo voy a poner En mi historia Yo lo voy a Escúchame hermanito ¿Ves que te va a doler? Yo lo voy a poner En mi historia Tú le vas a dar al tag Vas a llegar a este video Y vas a ver que eres tú Ese huevón le dijo Le dijo Eran como Como primos de familia Una hueva así O sea eran Como primos de cariño Entonces ese huevón Le dijo Cuando yo Cuando era mi amiga Y mi amiga agarraba Y sabía De eso De mi historia Lo juntaba Así como frecuentaba Agarró y dijo Este Oh ese huevón Que se cree Mano Raperito de mierda Así Tal 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 Ahora Puevón ¿Qué haces comentando Mis videos? ¿Qué haces Escuchando mi música? Dime Puevón Al causa Que tú Escuchas en YouTube Yo estoy sentado Con ese huevón Haciendo obra A que te duela Y eso lo voy a decir En bendecidos Y esto capaz sale después Porque va a salir después fácil Y en la letra Por eso en la letra Lo digo Al que antes Escuchaba ahora Como solí Lo tengo La vuelta yo ya la hice Y no la vendo ¿Sabes eso? Así es sencillo Ay van tirando Ay mi causa Bien 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 Mano Esa es la actitud Y eso hermano Cuando a ti te pasa eso Porque a mucha gente Que hace música Le ha pasado eso hermano Ya sea gente que está pegada Gente que recién está empezando Gente que está ganando Poco a poco su nombre Lo que sea Le ha pasado eso Y eso que mucha gente Se va a sentir identificada con eso Porque mucha gente En lo que hagas En sí Siempre va a haber alguien Que te va a decir No que vas a hacer eso Y tú Y luego pum Se quieren montar al tren Claro ves Ahí Si Se quieren montar al tren Si ves así Sobre hermano La gente es así También la cagada Pero que bueno Que lo tengas así Claro hermano Que lo eches este Si No le hagas caso A los comentarios negativos Pero hay algún comentario Que te haya llegado al pincho hermano Puta mano Firme La verdad que A mí Yo soy muy Yo soy muy de las personas Que puta Baño en grasa Ven uno guapo Ven otro guapo Firme Aparte yo tengo Yo tengo mano Pasa que a mí me ayuda mucho Que yo soy muy Me lleva el pincho O sea puta Disculpe la palabra Pero me lleva el pincho Si no Sin puta Si no me va a hacer bien Me lleva el pincho Que para qué voy a perder mi tienda Claro Aparte puta Yo tengo Por ejemplo Yo tengo un humor muy pesado Mano La gente que me conoce Que habla conmigo Así me frecuente Tengo un humor pesadazo Entonces puta Pelear conmigo Es como que te tires cabezazos Con la pared ¿Me entiendes? Porque o sea Tipo Tú puedes tener la razón Y yo no te voy a dar las contras Pero tampoco te voy a dar la razón Y tú Vas a estar así Raspando Hasta que yo te dé la razón Si tú te vas a estar sacando los pelos Y yo te decir Ah Pero está bien mano No te preocupes ¿Por qué te alteras? No te alteres Tranquilo Chili Tranqui Y la otra persona está puta mano Marcándome Le dije al pincho Ya esto mano Que está como mierda Aparte soy un jodido de mierda Hablemos del M Music Production Te vi ahí mano Qué locura ahí La gente Te metiste con todo Con Juvitsa también Sí, sí Pero es una dura Tenemos una entrevista con Juvitsa Gente Lo pueden ver también ahí Claro Y yo no voy a dejar La nera es una dura La nera es una dura Tiene una vocesota Tiene una vocesota Tiene un flopiola Así Con ella puta Esa zona está Ella la incluye En mi grupo de amigos Con los que siempre frecuento Con los que siempre hablo En un Discord Tenemos un grupo de Whatsapp Con otro grupo de personas De la Loma G Que es un grupo Que hemos formado ahí Toda la gente es una lara Ella está en ese grupo Es parte de nosotros Y esa zona llegó a mí Por mi causa City Por eso mi causa City Yo lo amo Como causa Yo lo amo Con la conexión con todos Sí, mano Uno tiene que fanear a sus causas Eso es Uno tiene que fanear a sus causas Si tú sabes que tu causa es un duro Que no te cueste decirle que es un duro ¿Por qué te va a pesar la boca, mano? Claro Tienes que hablarlo Claro, tienes que dárselo Tienes que divertir a eso También en la gente En la entrevista Y ese hombre Y ya pues Mi causa City Este, me dijo Te va a hablar tal persona Porque me han comentado Que quiere hacer tal tal Porque ellos ya se conocían Ellos ya eran Para el concierto de la música Y ya se hablaban ya Yo no me hablaba con la negra Por nada Entonces agarré Y me habló Y dije Ya, pero rompe Yo siempre me mando Todo lo que sume Po Así que de rompe Y dije Uy, piola Un concierto en vivo ¿Cómo será? Encima en un estudio Que piola Po Sumamos Y caímos ahí Le cantaste también Amor Bandido Claro Le canté Amor Bandido Le canté Amor Bandido La, la, la que Antes de que salga Antes de que salga La canté Sí, 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 sí Pero esa era mi versión solo Claro, claro Ese, mano Ese tema tiene Desde que Desde que empezó cuarentena, ¿no? Desde que empezó cuarentena, más o menos Un poquito antes Un poquito antes, claro Un poquito antes de que empezó cuarentena Tiene ese tema Yo lo grabé hace tiempo Yo lo grabé a su casa Yo cuando escuché Cuando me hice el coro Dije, po Me voy Jalil, tengo esto para grabarlo Pum, caí Y lo grabé Ese tema tiene tiempo Tiempo, tiempo Y tú cuando En la entrevista con el Oche Sur Tú me comentas que Ángel También me escuchaste Y dije, no, tiene que montarse Tiene que montarse Sí, es que yo la escuché Por mi causa a Jun Blaine Jun Blaine también Salió conmigo Conmigo ahí salimos a la par Con Jun Con Jun Blaine Ese también es un alaraco Este, ahora tiene su Su sello Que se llama Este, Rolly La gente de Chorrillos Para por Chorrillos Por Cedros La gente que quiera grabar Por Cedros Pum, Rolly derrompe Ahí está, la conecta Bien, bien Buena información Ese es donde Jun Este, a Roy Tiene una canción Que se llama Bye O Bay Como quieran decirle Yo digo bye Porque no Ya le digo Bay Entonces este Agarró y dijo Mano, cae Pum, grabamos Bay Remix Caí con Con Trippy Y con Lirical Al estudio de ¿Cómo se llama este? De Jun Eh, porque Es donde Lirical Es su causa de Jun Y Trippy cayó Porque también se hablaba Con Jun Y yo caí Porque todos éramos Causa de Jun Al final todos Llegamos ahí Porque éramos Causa de Jun Y el tema es piola Si hay un tema piola Y es de tu causa Puta, laraco Compá, no le metes Claro Entonces llegamos Grabamos la voz Normal Y dijo Vamos a montar una flaca Primero iba a hacer otra Pero esa otra Nunca llegó a grabar Entonces agarró Y como son las cosas Mano, ves Te das cuenta Cómo está todo Casualidad de la vida Mano Todo se conecta Pum Este, dijo Ya, no llegó esta Pero tengo esta chibola Que supongo que la habrán conocido Por otros amigos en común Porque la chibola No, no, no No sacaba música Creo Pues entonces creo que tenía un tema Un tema, no tenía No back Creo que tenía ese tema Ese tema Entonces agarró Y ya Luego me mandó Mano Tengo la maqueta acá Terminada Con la voz de todos Y la escuché Normal Pero yo escuché Casi todo el tema No escuché la parte de la flaca Y justo viene después de mí Y yo cuando escucho la intro Mano, estaba así comiendo Y digo Espérate, espérate, espérate Espérate No Queda perfecto Agarré y retrocedí Mano Y dije Y llamé a mi vieja Le dije Escucha, escucha, escucha Porque ya mi vieja siempre la incluyo Le dije Escucha, escucha, escucha Mira Y po, vieja Y le mete paja Y po, derrompe Derrompe, mano Y agarré y dije ¿Quién es? Le pregunté a mi causa a Jun ¿Quién es? ¿Quién es? Dame nombres Angel, tal Y luego No pasa, mano Ni 10 minutos Y capaz de eso Donde Jun le había dado mi número Y me habla esa ona Para mandarle un saludo A su primo Y agarré Y yo le dije Tú eres Angel La que sale en el tema de Jun Sí, yo soy Y tal, tal Y dije Po, derrompe Como te digo A mí no me pesa la boca Mano Para decirle a alguien Que ha hecho las cosas La rompe Angel, la contrarrompe Y agarré y le dije Tú eres Le metiste al araco Rompiste el tema Se lo llevó Eso no se lo llevó A mí no me cuesta decirlo Se llevó el tema Con esa intro Y eso es que se llevó el tema Po, derrompe Y agarré y le dije Le dije Yo tengo un proyecto ahí Yo tengo un proyecto ahí Que se llama Mor Bandido Y lo quiero sacar Pero quiero cambiarlo Porque la gente ya lo ha escuchado Y quiero cambiarlo Y quiero meter una voz De una flaca ¿Llegas o no llegas? Me dijo Llegas normal Le dije Haz una letra Me mandas Y si está derrompe Somos Me mandó la letra Me gustó Pegamos para el estudio Cuando la conocí Un baje Esa no Cualquiera que la conoce Es un cara de risa Es un cara de risa Y para mí Es una neta Y agarré Y me cayó piola Y le metió al araco Le metió al araco Y yo dije Puedo derrompe Le derrompe Estuvimos ahí metidos En el estudio Papá También cambié Ciertas cositas De mi parte Y agarré Y este Y quedó Y quedó el tema Quedó el tema Me gusta mano Porque yo estaba comentando Justo con el Besas Con el Kerao Que ya Excluso se había reventado Y había sacado temas Pero dije Él tiene que sacar un tema Con una producción A la araca Para que la gente Lo va sacando más Y lo reconozca ya Que saben que Black Rose Lo va a romper O venir con todo Y te proyectaste con el video Mano Había una Bramática ¿Verdad? Creo que No, no, no Con la gente de Muppets Muppets Yo trabajo con la gente de Muppets Mi causa Dímelo Kovac Un shoutout Para Dímelo Kovac Para la gente Para Lil Gerard Que es el que me edita Videazo mano Videazo Mano Yo me pego Cualquier video que saque Me pego con mi causa Lil Gerard Porque a mí me gusta Trabajar con él Aparte que es mi neto Yo lo llevo Si aún lo quiero como mierda Este A ese huevón Yo me pego mano Si nos pegamos 8 de la noche 4 de la madrugada 5 de la madrugada Editando el video No te miento No te miento ¿Tú también lo editabas? Si, si Yo me pego Nos metemos al Discord Se me comparte pantalla Y estamos ahí mano Ala, que locazo Ahí estamos ahí Hablando puta con la gente Mientras eso en edit Así estamos todos Pop, pop, pop De rompen mano Ideazo mano Ideazo Muppets Films también Que eran Sí, sí El Horaco La gente de Muppets A mi causa Piero Benavides Mi causa Lil Gerard Claro, claro Es el del malcriado El menor de las grandes ligas También champearon Muppets Films también Ahí le metió con todo Ahí le estuvo Sí, mano Esa gente que trabaja Con Piero Benavides Lil Gerard Y ese es donde Dímelo Kovac De rompe La gente de Muppets Bien, mano Y en el video Te proyectabas Y salieron a romper Con el tema Sí, pa' qué Pa' qué Yo dije Eso tiene que Yo me puse una meta, mano El año pasado O sea, año Claro, el año pasado Dije Todos los temas que salgan A partir de Exclusive O más adelante Tienen que salir con video Si no, no sale ninguno Así me cueste, mano Que salga un video Era necesario Era necesario Tiene que salir con videoclip Que la gente sepa Que tenemos ganas de ¿Me entiendes? Que le metemos tiempo Que no solamente Vamos, grabamos Y puta Hacemos un coso Y pum Hay gente Obviamente hay gente Que no tiene el acceso Y tal, tal Pero agarramos Y como te digo Así nos cueste Lo que nos cueste Como sea Te la buscas Claro Agarrá Y que la gente se dé cuenta Que nosotros De verdad queremos estar acá Que no estamos por Porque Por estar ¿Me entiendes? Que si queremos Llegar a algo Nos la estamos buscando Entonces yo agarré Y dije puta Todo lo que se hagan Con videoclip Lo que sea, mano Si es el videoclip más simple Hasta el videoclip más al araco Con videoclip Que todo tenga un concepto viola Con videoclip Te rompe Así la gente agarré Que bueno, mano Con la Conecta Con Apple Films En serio, también Yo me loqueé bastante Con sus trabajos que hicieron En el menor de las Grandes Ligas Sí, rompe Un chambón También vayan a ver ese videoclip Sí, yo estaba ahí Yo estaba ahí también Yo estaba ahí con mi causa triple Sí, también eres parte del álbum Malcriado, ¿verdad? Sí, yo estoy ahí En Nubes Remix Solo esperes eso Nada más Se viene con fuerza Sí, sí El álbum de Trippi También se demoró bastante Cuando vino Lo entrevistamos Se me dijo Sí, ya va a salir el álbum Lo entrevistamos por esa vuelta Sí, mano Pasó la cuarentena En Hierro Lo cuarentena otra vez Sí, pasaron un montón de huevadas Que retrasaron Si no era una cosa Era otra Y era otra Pero ya estaba casi a la vuelta De la esquina Para que la gente lo vacile Ya se viene Se viene el disco Me he criado de Trippi Gente, vayan allá a apoyarlo Vayan a vacilarlo Y también apoyen a Angel Que se viene con todo Gente, una voz de sasa En serio Me gusta conmigo Tema de Angel, hermano Tema de Angel Se viene en la mira Escúchenlo, loco Bastarde, rompe Ese tema Esa muchacha Se viene, se viene Esa muchacha tiene mucho talento, loco Sí, sí De hecho que sí La rompe Es más, si quieren su entrevista Pónganlo en los comentarios Sí, sí, sí Sentíganlo en los comentarios Y dejen sus preguntas Si la traen sonrisas Aseguradas, hermano Porque Eso no es un baje Mano, después Después de ese tema Ya había salido Videoclip Todo con la producción Alaraca Cayó el LH Sur Nosotros bajábamos Y llegaron a cantar ese tema Mano, hemos grabado unas tomas También Mano Como te digo No me voy a cansar de decirlo Cómo es la vida, hermano ¿Por qué? Porque yo no iba a cantar ese tema Yo en mi lista No tenía ese tema Yo no lo tenía puesto Y ella Como solamente tiene un tema Agarró y me dijo Si podía cantar ese tema a ella O sea Para agarrarlo Y ponerlo en su presentación Y yo normal Le dije normal Pues ahí Me dijo ya Pero lo cantas conmigo Y yo ya ching, normal Se lo di a ella, hermano O sea, se lo agarró y se lo di a ella Joder, rompe Y ya pues, hermano Pasó lo que pasó Cantaron, hermano Hemos grabado unas tomas Lo voy a poner en la descripción, gente Y qué locura, hermano Que después de todo el evento Lo que pasó Que ya hemos documentado todo Ya está bien más a hablar de lo que pasó Este La gente La gente Se empezó a compartir Amor bandido Amor bandido Amor bandido Todo el mundo Le llegó a todo el mundo Mano Yo no tenía Yo no tenía megas Yo no tenía megas Para Instagram Ni nada Porque todavía Mi jato Llegué tarde Tarde, tarde Llegué como a las 10, 11 Creo Entonces agarré Llegué a mi jato Llego, mano Me fijo en mi Instagram Y digo Hazlo, ¿en qué estás? Este Capaz una etiqueta Dije ya Entro Veo Y po, mano ¿En qué estás? Mano, gente Solicitó así ¿Qué estás? ¿Qué fue? Po, en un lado Etiqueta en otro Etiqueta en otro Etiqueta en otro Etiqueta en otro Y yo, mano ¿En qué estás? En casa Pasó un rato Po, trap house meme Oh, ¿en qué? Mano, yo estaba jugando Hace ratito Yo estaba jugando Y mi casa me dijo Mano, salió en trap house meme Po, ¿qué? Bien Pa, estábamos ahí, mano Y explotó, pe Explotó todo Explotó, explotó, explotó Gente comentó de todos lados Po, explotó ¿Para qué? Qué vaso Qué locura, mano Que sea La gente ya conocía Amor bandido Porque el talento está ahí Los dos le metieron duro Sí, mano Y eso fue una bendición, mano Esa fue una bendición Puta, que yo Porque todo pasa por algo, mano Mira, por ejemplo Yo hace poco Yo hace poco perdí a mi viejo Y la gente que puta Me sigue en Instagram Sabe porque yo le dedico Una canción Un pequeño coso Y yo hace tiempo perdí a mi viejo Y ese del DH Sur Fue pasando Tres días del entierro de mi viejo Tres, dos días Del entierro de mi viejo Y pasa esto Me pasa todo esto Y yo, mano Cuando pasó todo eso Esa misma noche agarré Y puta Le di las gracias Porque Yo estoy muy seguro Que fue él Un regalo, dice Yo estoy muy seguro Que fue él Que fue un coso como No te vayas Quédate en esto Porque mi viejo Porque mi viejo siempre me apoyó Mi viejo puta Mano Cuando mi viejo fallece Yo voy Y yo estaba a cargo De su fono Contestando varias huevadas Me llaman sus amigos Y O me mandan mensajes Y me dicen Tú eres su hijo, ¿no? El que hace música Tal Sí, morocho Mi viejo se pedía morocho Yo me pedía morocho Dijo Sí, morocho siempre agarra Y siempre hablaba de ti De hacer su música Ponía tu música Cuando estábamos comiendo Y puta, mano Tú sabes Tú sabes El cordón que se me hizo Acá, mano De cosas Y ya, pues bueno Entonces yo agarré Y Subidón 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 Yo cada vez que agarro De mi papá A mí me abrían los ojos Porque mi viejo Siempre lo va a ayudar Y era una persona Para mí Un ejemplo De guía, mano Siempre Y Para mí ese fue su regalo Él Su regalo de despedida Como quien dice Puta Date cuenta Date cuenta Que esto es lo tuyo Y si lo vas a hacer Hazlo bien Eso me decía siempre eso Y mi vieja también ¿A siempre te apoyó En tema de la música? Mi viejo me apoyó Mi viejo me apoyaba Full, mano Aunque él no Él no venía Y me decía Sí, tú Tú sigue Tal Esto Él con sus acciones Como te digo Él Yo por sus amigos Por ejemplo Me intereso Lo de que él Escuchaba la música En su trabajo Y tal Pero él igual Me daba a entender Cuando yo subí un tema Ah, sí Sírtelo Ya te Claro Mi viejo lo ponía En la tele ¿Me entiendes? Lo vacilaba Así y tal Y mi vieja también, mano Mi vieja primero Se hacía como un poco así Le bailaba la cabeza Y yo le dije Mi vieja confía Confía Y mi vieja me decía No, pero no quieres hacer esto Y dije Vieja, confía Que esto nos va a dar algo Siempre, mano Hubo varias charlas así Confía Le dije Confía, vieja Hasta que poco a poco Se dio cuenta Que las cosas Iban dando frutos Poco a poco Poco a poco Y la gente Tal, tal Y mi vieja se dio cuenta Poco a poco Y ahora mi vieja comenta Mi vieja se creó Un Instagram Para seguirme, nomás Excelente, mano Mi vieja se creó Una cuenta de YouTube Para seguirme, nomás Comenta mis videos Comenta mis publicaciones De Instagram Fácil comenta la entrevista También Fácil comenta la entrevista Agarra, mano Y eso me la sube, mano Porque ahorita mi vieja Es mi mayor tesoro Yo para ella Por ella Para todo, mano Bien, mano Bien Siempre también debes ser agradecido La gente que siempre te ha apoyado Sí, sí, eso siempre, mano Eso siempre El ser agradecido Nunca te va a quitar ser persona Exacto Eso métetelo en la cabeza, mano Eso métete un chip Mano, me gusta como mierda La manera de pensar que tienes Compar dos de cosas Igual, al igual que tú En serio Qué locura todo esto Sí, mano Y me alegra de que También te haya visto Porque estaba haciendo reacciones Haciendo reacciones también Como tú me comentabas Y te vi con John Aby, mano De la nada Sí, mano Ese día fue Estamos, este El chato, pe El chato El dímelo, Kovac Ese chato, mano Ese chato está en todas Ese chato ¿Qué estás? El chato está en todas Y, mano De la nada Pum Caímos, pe Caímos una G En el departamento Estaba ahí También estaba Giro Ángeles Había bastante G Luego Giro se fue Nos quedamos popos Se grabó Estaba el weón de Bruce Eso también estaba Este, el de Chile Ruslín Claro Estaba ahí también Y, po Llegamos, hermano Salió esa vuelta Estábamos ahí Haciendo hora Hicimos hora con Jun Piola Estábamos ahí Vacilamos Un toque Y ya Calabaza, calabaza Porque en ese entonces El toque de queda Había subido El tiempo Era más temprano Fue grabar Videoclip Nomás se juntaron Así Sí, grabamos el videoclip Y estuvimos un rato ahí Haciendo hora Hablando Haciendo hora Así Hasta que calabaza, calabaza Por la hora ya Y ya, hermano Así fue Sí, coño, Navy También te he visto con KL Hace poco Sí, hemos estado con KL Ya varias veces Ya, este Ha grabado un tema, ¿no? Se va a estrenar ya Sí, el 15 sale Mi calma El 15 ¿Qué es cada 15? ¿Sábado? Sábado Sábado 15 Mi calma Y salió Ya lo voy a poner En la descripción Con mi casa KL Y GJ Grabamos eso Ayer también estuvimos Pero ayer Este Con KL Cumpleaños su viejita Estábamos ahí Con la gente En el estudio Sí, te di mano Mis historias ahí Compartiendo Qué locura, mano Estamos con KL Estamos con Manzer Haciendo hora Y piola, mano Así se va, mano Así se va dando Así se va dando Y ya ha sacado el tema Ya con la caneta con KL También está ahí Gente, KL es un duro también Tenemos una entrevista con KL Lo voy a dejar en la descripción Para que la vean Está piola Está piola Es una vibe piola Es una vibe piola Y vayan a apoyar el tema Vayan a dejar su live Vayan a comentar Vayan a apoyar Que el talento está acá Cada gente tiene que apoyarlo Nada más Full, full, mano Un like, un coment Te ayuda como no creas, mano Me alegra como mierda, mano Todo lo que se está dando Cómo se están dando Las cosas que Estás subiendo, subiendo Y sé que vas a llegar A mucho más, mano Mucho más Imagino que ni te imaginas Lo que vas a llegar, mano Esa es la fe que te tengo En serio, la vas a romper Yo también me la sube, mano Cuando la gente así Veo que me tira así La vibra, tal, tal Yo, yo, puta, mano Me la sube, peo Yo agarro Y por eso siempre, mano Agradezco, casa Agradezco, agradezco Que los gracias se me caigan de la boca, mano Porque, puta Es como Es lo caso, peo Es lo caso Que hay mucha gente Que te tiene fe Y a veces A todo el mundo Le da bajones, peo, mano Siempre, a todo el mundo Y a veces, puta Uno está así, hermano Y me llega un mensaje Y me la sube Otro mensaje Y me la sube Y hace Es piala Chévere, hermano En serio Qué locura todo esto Vas a ir Se va a ir yendo muy bien Vas a romper con todo, hermano Cambiando de tema De la música En tus tiempos libres, hermano ¿Con qué haces? ¿Con qué te relajas? ¿Cuál es tu hobby? Ah, su casa Yo soy loco Videojuegos, hermano ¿Qué juegas, hermano? La gente que me conoce Desde hace tiempo Sabe que yo Yo videojuego de chubolo Desde consolas Hasta PC Pero ahora último Full PC Puta, mano Yo juego Valorant Juego Call of Duty El Warzone Juego Counter a veces Porque la gente En el counter Se loquea Estos buenos se loquean Me toca puro argentino, hermano Los argentinos, hermano Yo tengo patas argentinos Que son piolas Pero también te toca Que argentinos jodidos Como de todos lados, feo Claro, como de todos lados Todos lados, hermano Y ya, pero Este, juego Juego Dota Juego LOL GTA Juego todo, hermano Juego un montón de cosas Desde Juego de aventuras Mobas Shooters De todo, hermano Mano, ¿y has pensado En transmitir en Twitch? Sí, hermano ¿Pero qué pasa? Escúchame Tú Que vives en un país Tercer mundista Como el Perú Que no te llega Fibra óptica A tu casa Y quieres transmitir En Twitch ¿Sabes lo imposible ¿Qué, hermano? ¿Tú sabes cuántas veces He llamado a Choristar? Oh, hashtag Movistar de mierda Gente, en serio Llevo cinco días Sin internet Mano Puta, mano Mano, escúchame, feo Mano Mi causa, feo Que tiene fibra óptica Y otros que tienen Un internet más piola Que el mío Cuando actualizan un juego Este, puta Lo actualizan cinco minutos Y yo le digo Mano, me ha salido media hora Espérame Mano, espérame Todos ya actualizaron Y yo te iba actualizando Mano Media hora Cuarenta minutos Ya estoy Y eso Que si es algo ligero Pa' subir videos Igual, mano Pa' subir Descargar Ah, su casa Pa' qué Sí, mano Choristar de mierda O sea, lo llamo Mano Mi viejo llamó Mi viejo llamó Un día Pa' hacer un plan Alaraco Un plan Un plan Alaraco Ni como diga Puta Un plan basura No voy a gastar Me voy a mandar A mi trabajador Pa' hacer tu huevada Igual te tiene que atender Y agarró Y mi viejo dijo Ya, pon Trame esto No me pongas peros Pa' ¿Tú crees que vinieron? Nunca vinieron Puta Mi viejo llamó de nuevo Dos Mi viejo era un liseriento Yo soy liseriento por mi viejo Y mi viejo A la última llamada Aló señorita Sí Este, una pregunta Quiero saber ¿Cuándo Chucha Van a venir a conectar? Porque estoy esperando Y hasta que un día llamaron Para que le den el servicio Mi viejo Váyanse a la mierda No quiero nada Poco Algo Un gama Sí, mano Y yo adentro, mano En mi cuarto Había escuchado Ya no viene el internet Piola Pero a mí sí me gusta, mano Yo consumo mucho Twitch YouTube Twitch La gente de videojuegos Yo también Mirá el pincho, mano En serio En las reacciones también Yo digo Porque a veces se cuelga Apenas no se ve bien El video Cuando estoy grabando Y digo Hata Movistar de mierda De repente han visto los videos Y me han bajado al internet Eso pasa por el internet Tú puedes tener una PC Piola Así a la hora Con un CPU Piola Pero si el internet es bagre Sí, sí No te sirve, mano No te sirve porque la calidad La calidad la disminuye mucho el internet La calidad La digital La da mucho el internet Así que Ya sabes Movistar de mierda, gente Hashtag Movistar de mierda En los comentarios también En serio Voy a mover la jato De mi casa Que tiene fibra óptica Ahí en San Borja, mano Que me adopte Que te adopte Que me adopte Ahí vivo con el perro O verdad, mano Hablando de los temas Estaba en Spotify Viendo Y voy a buscar Black Rose Y encontré Encontré tu canal Me demoré un poco Pero encontré Y escuché los temas Y había otros Black Rose también, mano Ah, sí Hay un gringo, mano Ese gringo Oh, métale terror Ese gringo Para que tire su perfil Porque también sale Figurado en el estudio Sí, sí, mano Yo estaba luchando, mano Desde que agarré Y me creé Spotify Andamos luchando Con ese don de Jalil, mano Como sea Para agarrar Y porque hay un montón De oyentes Que se le han ido A ese huevón En vez de a mí, fe Como mierda Como mierda, mano Y yo estoy que laraqueo El gringo está Que come gracias a mí El gringo está Que se compra Su McDonald's Allá, huevón Y yo estoy acá O sea, comiendo Mi alita Tiene la esquina Con toda la crema Sí, sí, sí Por eso cuando a mí me dicen Puta, doy el link O le digo que lo busquen Con el nombre De la música Así, de la canción Y así caen en una Además Si van a buscar un tema Hasta que puta Mi perfil agarre Y lo pise ese huevón O sea, tipo En cuestiones de oyentes Y ahí ya te va a salir primero Porque así es Le meten su like, gente Si quieren Si encuentran un tema Ya métanle su like En una Y ahí aseguras 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 Ahí ya escuchas Todos los temas Etiqueta En el estado Y si escuchas El tema de gringo Ya lo pasa Y si el tema de gringo Está peor Le decimos un feed Le da su corazón También Escribe Vengo de parte Black Rose Black Rose Llegué por Black Rose Que locas Igual que comenten Si quieren el Twitch También, mano Te van a joder Que te juega la gente Porque jueguen ahí Contra Uy, sí, mano Sí, sí Yo juego de todo Casi igual Valorant Comenta igual Valorant, Fortnite Lo que más juego Es Fortnite y Valorant Y Warzone Pero me tengo que comprar Otra RAM Porque el Warzone Ya actualizó Y me fregó 16 RAM Mínimo de RAM La madre La gente avanza Pero uno se queda A veces Mano Hablando de Cambiando de tema Un poco Hablando del M Music Production Ahí se me olvida Pero no No se me va a olvidar No se me va a olvidar Con quién te me echaste Mano Con quién te me echaste Escúchame, mano Escúchame Hay un video por ahí Rotándose Solamente voy a decir Los cabezazos duelen No No, mano Es un ¿Te afirme? No le voy a dar tanto color En este parte No le voy a dar tanto color Porque ese Su grupo Es de los que viven, mano Porquerita puta ¿Para qué? Este Agarró y Habló mal De un causa mío Este Y ese causa Esas eran Era como Jalil y yo Jalil y yo Sí, de arriba para abajo Causas, causas Y un día yo agarro Y me viro contigo Y te saco en cara Todo lo que yo hice por ti Oh La de cagón Porque eso es ser cagón Cagón Agarra y le saca en cara Todo lo que había pasado Y tal, tal, tal Y mi causa Este Que yo lo quiero como mierda Porque es mi causa Y yo Alguien que lea que es mi causa Es porque yo lo quiero como mierda Y agarré Y eso se metió un día A un en vivo A vacilarlo A tirarla de pendejo Disque pendejo Allá a comentar Ahí porque ya Porque una cámara Entonces agarré Y puta Lo cité un día Allá En Villa El Salvador Ni siquiera acá en San Juan Allá en Villa Nunca llegó Nunca llegó Nunca llegó Nunca llegó Ni pincho El día de M Music Yo sabía que iba a estar ahí Porque ya me habían dicho Entonces dije Pude, rompe la cagadera Agarré Y terminó los ensayos Yo pasé Y lo vacilé Le dije una huevada Pude, le dije una huevada Me pasé quedándome de risa Burlón Pude, me pasé con mis causas Y este Saliendo de ahí Y le digo Ahora pe huevón Ahora pe causa ¿Tú qué crees mano? ¿Que el huevón se plantó? Que todos los hermanos Los que estaban ahí Estaba Trippi Su hermano es Trippi Mis causas Hasta su causa de ellos También que son Dos que son mis causas También Pero también se hablan con esos Yo no me dolió Porque son mis causas Yo sé Entonces estaban ahí Todos vieron mano Todo el mundo Hasta mano Pasaron como dos tíos Que no tenían nada que ver Con nosotros Y le dijeron Oh pero el huevón está solo Pero ven Pe huevón Le dijeron Tuvo que venir su flaca Para defenderlo Su flaca Y eso me dijo Ven pe mano Yo estoy acá Y cada vez iba más allá Más allá Más allá Yo estaba acá Y el huevón está acá Se iba más allá Y yo mano Pero estoy caminando No te vayas Y el huevón es tan sano Que se quiere mechar En la puerta de una comisaría Pe No seas loco Yo le digo Mano vamos a la vuelta Porque la gente que vio el video Y la gente que tal Sabe que ese video Es a la vuelta Porque yo le dije De un nicho Que vayamos a la vuelta Y yo pues mano Se dieron las cosas Como se dieron Terminaron como terminaron No Te lo voy a contar mano Pero te voy a contar Causa Te voy a contar Porque Porque si mano Porque esa gente Escúchame Entonces Agarra Y El último día de ensayo Si no me hueveo Estaba yo tranquilo Hablando con mis casas Así Y yo estaba Para acá se practicaba Acá estábamos sentados Y para llegar a la salida Yo estaba así de espaldas Así De espaldas Y viene el huevón Y me hace así en el cuello Me hace así Te espero afuera Y después me dice así Y yo Concha ¿Para qué me hizo eso? Agarré y me paré Y justo me tocaba a mí Después de el tal Me tocaba a mí Yo agarré y dije Puta ¿Llego o no llego? A la mierda A la pinga Salgo Salgo Y me dice Te espero afuera Y ya estaba por la altura De la comisaría de nuevo Y yo Mano ¿Cuál te espera afuera? Vamos pe huevón Y le dije Vamos pe vamos Vamos Y yo Fuimos a la vuelta Y api lo agarrá Y si pasó lo que pasó Pues mano Ahí se grabó el video Pasó lo que pasó La gente ya sabe Yo no tengo que contar nada más La gente que vio el video Ya sabe Y si no ha visto el video Búscalo Porque por ahí lo vas a encontrar Porque por ahí Se hizo medio viral Entre los estados Así que nada más Mano Así Son cosas que pasan Cuando suceden Esos donde saben Que esos donde están llenos De falsos mano Mucha gente habladora Ahí que ni te suma Tú vas a escuchar Sus canciones Vas a escuchar esto Tal tal No te sumo man Nadie te suma Y muchas de sus causas Que eran sus causas De ellos Que son mis causas Porque yo puedo Agarrarme y pegarme la boca Que son mis causas Que fueron sus causas De ellos Se salieron de ahí Por el ambiente tóxico Que tenían ahí Y ellos no les pesa La boca de Sira Porque Porque Ellos agarran Y han salido Y como son mis causas Agarran Y cuentan Cuentan Y yo Es más mano Yo Hay dos patas míos Que también son mis causas Que son Esos donde paraban con ellos Y agarré Y yo siempre le dije Yo le dije Mano Ese huevón Es tal tal así Tú te vas a dar cuenta Algún día Te dije Algún día te darás cuenta Capaz ahorita Porque es tu causa No te das cuenta Pero capaz Sí Porque uno a veces Se venda O dice Puta Es tu causa No la quieres pegar De cagón No sé Algún día Te vas a dar cuenta Y ya Se fueron Y el tiempo lo dijo todo Ajá Y el tiempo lo dijo todo Se agarraron Llegaron Y mano Sí Tenías razón El otro band también Sí Tenías razón Y pa qué Los dos que se fueron Son excelentes personas Son excelentes personas De gente que Como te digo Que si tú Necesitas una mano Te van a dar una mano Pa qué Bien mano Esa es Esa es Mano Qué es lo que se viene Cuéntame un poco a la gente Qué es lo que se viene Qué vamos a esperar De Black Rock Escúchame Escúchame Bendecidos Ya va a salir Esto Cuando salga esto Bendecidos Está en la calle Y espero que esté rompiendo Con la gracia de Dios Amén Hay muchos mano A su casa Si te cuento los feeds Mano Si te cuento los feeds Adelata Adelata Escúchame Tenemos ahí Ahí guardado en el baúl Tenemos el remix De Me Fallé Que ya la gente sabe Con quién es Tenemos un par de cosas Puede ser Andamos con la Molly Por ahí Puede ser algo Por ahí Puede ser No sé Y ahí mano Hay mucho Causa Mucho Mucho No puedo Si no le quito Adelanta un poquito Lo justo Para la gente Si no le quito Si no le quito Este También se viene un feed Con alguien De Estados Unidos Mano Bien Bien Y ya mano No puedo decir mucho Ya dale Tranqui Tranqui Si no se pierde Se pierde Se pierde Y que el feed De Nubes También Si se viene el feed De Nubes En el álbum De Trippy Y se viene mucha música Para tirar trip Mano Para tirar trip Música Mano Salgan de ese Si tú haces música No tengas miedo De salir de ese cuadrado Mano Música 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 Para todo el mundo La mala música Es aquella Que está mal hecha Puta Porque un tema Puede hablar De lo que quiera hablar Hay gustos Y gustos Si uno quiere Y tiene público Para todo Y te ganas comentarios Con tú Con lo que saques Un huevón Con lo que saques Mano Si a un huevón Le parece gracioso Tu chiste Le parece gracioso Tu chiste Tal tal Pero una mala música Es aquella Que está mal hecha Que suena feo Que puta Que las notas De la autotune Están basura Eso es una mala música Para mí es eso Para mí es una canción Que ni atención Le presto ¿Por qué? Porque no se toman El tiempo De hacer las cosas bien Si tú tienes Con lo poco Que tengas Mano Mano Tú O sea Si ya tienes autotune Aprende a afinarlo Agarra y tómate tu tiempo Mano Mírate tus videos Y si te la quieres pegar De productor Agarra Tómate tu tiempo Y suelta tus cosas bien Porque si tú quieres Que te tomen en serio Haz las cosas en serio Y suena serio Porque hay mucha gente Que si se lo toman en serio Y que te va a llevar por encima Por más que tú digas Eso es un temón Y suena feo Nadie te va a prestar atención Nadie Porque hoy en día Toda la gente Que saca cosas Está buscando calidad Exacto Igual También Esto de las redes sociales Que todo el boom Que ha venido Hace que Sea más exigente el público También con lo que quiera escuchar ¿Verdad? Tanto como Videoclip La música Claro Tú siempre saca Lo que quieras sacar Pero sácalo bien Que la gente Que la gente Que te consume Que tu público Que te consume Sienta que Puta De verdad Así como ellos te dan Tú también Tienes que agarrar Y darle con tu trabajo Va mano Eso es todo La gente Escuchando Va a aprender bastantes cosas Y va a aplicarlo En su vida En sus temas Y salgan con todo En lo que le gusta Es que se manden con todo Si tienen dudas Que no les pese Preguntar Por falta Lo que sea Seguro tienes un amigo Que ese amigo Le pregunte a tu otro amigo Si le da falta Lo que sea Nunca te quedes con dudas No te quedes con dudas Si tienes consulta Algo Hazlo Porque así todo el mundo crece Nadie nace sabiendo Exacto Hay algunos que le meten Más al araco que otros Pero hay otros que puta Con el tiempo demuestran Que le meten de rompe Y evolucionan un montón Y ya mano Así es Nadie nace sabiendo Esa es Esa es Mano agradecerte por tu tiempo Por conversar con nosotros De rompe De rompe Abazo todo esto En la gente De los comentarios Que preguntas faltaron También Cuando vuelvas Porque sé que te va a ir muy bien Mano Vas a romperla Vas a meterle con todo Y regreses a contarnos todo Lo bueno Agradecido por la invitación Mano contigo Con la gente con la que trabajas Y nada loco Ya estamos acá Ya está saldada la deuda Este Estaba pendiente Estaba pendiente Claro Ya está saldada la deuda Y nada loco Siempre agradecido con la gente Y puta Por el apoyo Por todo lo que Lo que siempre dan Y yo siempre voy a querer Voy a tener que ofrecerles Porque eso es lo que yo Voy a poder darles a ustedes Mi música Y pa que Po Tengas que escuchar mano Y vacilar de rompe En cada trip que tú tengas Así que mano Ya sabes Cualquier cosa que tú quieras hacer Cualquier cosa donde tú quieras ir Siempre anda con la buena voluntad Anda con la buena fe Y sin pisar a nadie Así te cueste Agarra No pises a nadie Así hay un huevón Que te tira la mala No lo pises No le desees el mal Porque la vida se encarga de eso Toda vuelta Toda vuelta El karma existe Y el que diga que no Es porque no se la ha cobrado todavía Punto Vale mano Que loco Cuenta a la gente Cómo te pusieron en las redes Invítalos a seguir Ah no ya está Escúchame En Instagram Como blackrose Punto Que lo que Pero yo lo puse con QLQ En minúscula Ahí me van a encontrar Vayan a seguirme Loco Que paro activo en Instagram Casi siempre Todo Instagram full Este Vayan a seguirme En Facebook También está el fanpage Igual Blackrose.QLQ Vayan a seguirme Y en YouTube Como blackrose Con mayúscula Loco Ahí vayan Van a estar Escúchenme Ahí también en mi canal Está la descripción De los canales De CLG Con la gente que trabajo Vayan al canal de CLG También que salen muchas cosas Por ahí Flow Habana salió por ahí El junto con mi causa Choque Skill Con esa gente brava CLG Ya saben mano CLG en la casa Pamplona en la casa SJM en la casa Y el tramo más pesado Está en el sur Y al que le duela Que le duela Ya saben gente Vayan a seguirlo Su canal Es al toque En la descripción Voy a dejar los links También Le danse un click Ahí pa Es todo Ves su material Ahí ves Las like a sus fotos Compartes sus temas También Eso le ayudaría bastante Es gratis gente Compartir ahí Meterle su apoyo Es súper sencillo Es un tiempo también Y si te gustó la entrevista Del podcast Deja tu like Comenta acá abajo Suscríbete Y le paso la campanita Al costado así Le metes tu click Y te le des la campanita Y te va a llegar notificación Cada vez que subamos videos Gente Vayan a apoyar También es al toque Me ayudarías demasiado Suscribiéndote en serio Suscríbete por favor Suscríbete Vayan gente Vayan que si crece uno Crecemos todos Eso es Bueno agradecerte de nuevo Y ya sabes gente Agradecer a Nostop Los podemos saber Con Nostop.p En Instagram Gente No se olviden De ir a Nostop.p Dense la vuelta por ahí Que es barato Bueno 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 Es bonito y barato Como te gusta Ya tú sabes Ya Y Rótalo Pau 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Nostop No 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 ¿Cuál de acá? No En la entrevista de Blacksy Tu duró dos horas No se desfiguraba El archivo Fedora en el fondo Pero no en la computadora ¿Pues Subamos a dos horas Vean la Escucha Esa hueva La biblia No Vamos Que vino de lejos Pero Ya Estaba raro No Un beso Estaba con gana, estaba con gana El Maximiliano Estaba con gana Porque a veces conversas vos no te das cuenta que el tiempo pasa Si, si, a veces si Me había acabado la chea y le iba a decir píxame los píxame pero me le iba a chupar todo Va, va, pasa Excelente hermano Va, sale un chevere hermano, me rompe Música 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 Música